Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros Estamos atravesando un año muy importante, se cumplen 100 años de aquel proceso muy impactante, muy fuerte que tuvo muchísima repercusión no sólo en Córdoba, no sólo en Argentina, sino en el resto del mundo que ha pasado la historia con el nombre de la Reforma Universitaria. Un joven periodista y escritor cordobés, Juan Cruz Taborda Varela, escribió un libro que trata de romper algunos de esos mitos que se han sostenido a lo largo del tiempo en torno a lo que fue la Reforma Universitaria y en sus páginas, en las páginas de este libro intenta mostrar aquello que efectivamente ocurrió en ese largo proceso de más de un año o alrededor de un año que tuvo como epílogo justamente este triunfo de los postulados de los jóvenes reformistas que impactó no sólo en el ámbito universitario, sino en la sociedad cordobesa toda. Una presencia permanente pero que es poco conocida de algún modo y eso fue un poco el motivo que me llevó a plantearnos con el editor, el jefe de Ediciones Recovecos a ver cuál era el próximo libro después de que habíamos presentado la biografía política del hijo de Deodoro Roca, Gustavo Roca, hace dos años. Cuando nos juntamos a ver el balance de cómo había ido ese libro, que había andado muy bien, pensamos en qué se podía hacer para seguir contribuyendo al mundo editorial de Córdoba y se venía los 100 años, estábamos a un año y medio de eso y había que contribuir a esa disputa de sentido que iba a haber al fortalecimiento de la Reforma como un hecho eminentemente cordobés y con proyección internacional. Había que contribuir, fue el primer planteo, a ver, hay que ayudar a que la Reforma sea reivindicada como se debe. A partir de ahí comenzó una investigación que se inició primero con entrevistas a los pocos herederos, entre comillas, de lo que fueron los reformistas, algunos hijos, algunos nietos, pero me di cuenta prontamente que cada cual contaba su propia Reforma, su propia historia. Así que lo que hice fue meterme directamente en las fuentes de la época, en los diarios de la época, los telegramas de la época y así empezar a reconstruir lo que fue esa gran historia para Córdoba. La Reforma Universitaria no fue una reforma, fue una revolución y no fue tan solo universitaria, porque afectó, como decís, a distintos países del mundo y a Córdoba la dio vuelta por completo. Es un proceso político que en estos 100 años, como pasa con todo proceso político, en estos 100 años se la ha tergiversado y cada cual la ha contado desde el lugar en donde se sentía más cómodo para contarlo. Y lo que ha pasado con la Reforma Universitaria es que se la ha despolitizado por completo. Se le ha quitado su intensidad política para dejarnos tan solo su perfil institucionalista, los cambios reales que produjo puertas adentro de la universidad, desconociendo que fue una revolución para Córdoba, para la Córdoba de entonces, que vivía en la Edad Media, dominada por los preceptos de la Iglesia Católica y por los hombres laicos que la Iglesia Católica tenía en los distintos estamentos del poder en Córdoba. La Reforma fue una revolución, pero se la hizo, se la contó aburrida, y esta es la hipótesis que yo planteo sin ningún tipo de asidero, ¿no? Pero se la contó aburrida para que, me da la sensación para que nadie intente imitar lo que hicieron aquellos jovencitos y jovencitas hace 100 años atrás, porque lo que hicieron fueron hechos netamente violentos, ellos mismos lo reconocen en esa época, lo dice el propio Manifesto Eliminar, fue un hecho violento, claramente político, claramente anticapitalista, latinoamericanista, en un vínculo fortísimo con los obreros y las obreras de Córdoba. Fue todo eso la Reforma, pese a que hoy se la quiera reconocer tan solo como un cambio de planes de estudio, de estatutos y de normas de convivencia puertas adentro de la universidad. Prácticamente había movilizaciones dos, tres veces por semana, cuatro veces por semana, y cuando hablamos de masiva estamos hablando de 10.000, 15.000, 20.000 personas que suponían más del 10 o el 15% de la población de la ciudad, lo cual era muchísimo para lo que era Córdoba en ese momento. Hoy es posible movilizar una cantidad de X de gente en función de la cantidad de gente que tiene Córdoba, de los medios de comunicación, en fin, de diferentes modos. Movilizar 15, 20.000 personas que se expongan en contra de los poderes instituidos de Córdoba y fundamentalmente del arzobispado, era una tarea titánica. Y sin embargo los reformistas lo lograron desde el primer momento, desde que todo se inicia en el 17, primero en septiembre, con el paro de los practicantes del Clínicas, desde el primer momento tienen muy en claro que la ocupación del espacio público es fundamental para ganar la batalla. Y eso no lo puede verificar en las crónicas, porque la ocupación del espacio público no es tan solo nos reunamos en las calles, sino es transitemos por todas las calles céntricas de la ciudad para que quede en evidencia que existimos. Es notable la cantidad de kilómetros que hacen cada una de esas manifestaciones, como a cada X kilómetros recorridos van haciendo un parate para dar una serie de discursos y continuar con la movilización para volver a dar otra serie de discursos, como pudiendo enlazar dos puntos del modo más sintético, desde la ex Plaza General Paz a la Plaza Vélez Arfil, la ex Plaza Vélez Arfil, que las separaban en ese momento 15 cuadras, daban toda la vuelta en la ciudad de Córdoba, caminaban 4 o 5 kilómetros si era necesario, para que queden en evidencia que ellos estaban dispuestos a dar una batalla en el espacio público, una batalla que puede ser literal, pero también fue efectivamente real, porque debieron enfrentarse a la policía, debieron enfrentarse a los hombres que enviaba la iglesia, y todo esto en conjunto con los obreros de Córdoba, que ya también estaban organizados, hubo batallas cruentas en las calles de Córdoba, no estoy exagerando, hubo heridos de bala, hubo cientos y cientos de detenidos, todas las iglesias de la ciudad fueron destrozadas, las iglesias de la ciudad, el diario Los Principios, todo lo que tenía que ver con esa Córdoba del medioevo que dominaba Córdoba. La reforma se inicia como un tímido y respetuoso pedido de cambios de estudio, de cambios de planes de estudio y de cambios de estatutos, es muy tímido, los estudiantes firman al pie de cada página a los decanos o al rector, Dios guarde usted, es llamativo esto porque la reforma va a ser claramente anticlerical, se va a enfrentar directamente a esa idea de Dios, y esto que comienza tímidamente, los propios obreros ya organizados en la Federación Obrera Regional, de aquí de Córdoba, empiezan a entender que esos actores que están intentando modificar la universidad pueden ser pares, pares de equipo, y son los propios obreros que empiezan a sumarse a las movilizaciones de los estudiantes, y allí son muy claras las crónicas del diario Los Principios, cuando dicen, si los estudiantes reformistas están pidiendo una modificación de la universidad, ¿qué tienen que hacer los obreros, los niños y las mujeres? En esos términos los plantean, porque la reforma se vuelve algo masivo y claramente popular, muy popular, y no solo que los obreros apoyan a los estudiantes en todas las movilizaciones, sino que hay un momento de julio a agosto del 18, en donde primero los obreros del calzado inician una huelga, pidiendo el saldo de inglés, pidiendo mejoras salariales, a la que se suman todos los trabajadores organizados de la ciudad de Córdoba, y a esa huelga, que supone también nuevos enfrentamientos callejeros, que supone que durante cinco días la ciudad esté paralizada, se suman los estudiantes, se suman con un comunicado en donde queda en evidencia su prédica anticapitalista, porque están diciendo, los obreros son víctimas del capitalismo actual, lo dicen los reformistas, no lo digo yo, no es una interpretación, no es un análisis, es letra escrita por los propios reformistas. A tal punto llega ese vínculo durante la huelga, que la policía, después de detener a muchísimas personas en las calles de Córdoba, cita dos de los principales referentes estudiantiles, reformistas, a Valdés y a Bordavere, los cita la policía para preguntarles qué había pasado ayer, en los tumultos, y antes de preguntarle nada, los deja detenidos como incitadores de la huelga obrera. Ese era el vínculo directo, una Córdoba que claramente quería liberarse de las cadenas que lo oprimían por entonces. Todo está en el libro. Exactamente, que es una crónica que va del julio del 17, cuando parece que las cosas en Córdoba están todas muy calmas, hasta diciembre del 18, en que la reforma termina de algún modo, es consumada, no es el 15 de junio, un grave error, tener la fecha de la victoria como el 15 de junio, el 15 de junio es una fecha de derrota, la victoria de la reforma va a llegar en septiembre y octubre, pero incluso después de septiembre y octubre, van a seguir habiendo enfrentamientos entre reformistas y católicos, incluso los tiros en la sede del arzobispado, con heridos de bala, con un hombre al borde de la muerte, como es el caso de Antrique Barros, que es atacado en el hospital de clínicas. Así que el libro, sí, es una crónica que va contando día a día, en tiempo presente, lo que sucedió en ese acuerdo durante un año y medio. Tenemos varias presentaciones durante junio, vamos a estar en el Carbó el 15 de junio, en Mendiolasa el sábado 16, me siento un cantante de cuarteto, en Unquillo el 21, y a una gran presentación organizada por la Escuela Manuel Belgrano, el Club Belgrano, la Facultad de Filosofía, el Museo de la Reforma y Canal U, el 27 de junio, en el Auditorio de la Escuela Belgrano, las 6 de la tarde. ¡Gracias!